Tú sabes que la idea es, yo estaba pensando en Checo y Amara en el día de hoy como crear dentro de vida sana como Juan Carlos Simón y Checo, Franchéco Jeremia como siempre como algo que le pongamos como título, gente desconocida, gente interesante hay muchas personas que son muy interesantes que prácticamente les interesa mantenerse con un perfil muy bajo y a mí me pasó en una ocasión, yo recuerdo que hace unos meses ya atrás yo venía o llegando a la casa o saliendo de mi casa en la marquesina y me topo con nuestro invitado en el día de hoy una persona desconocida pero vecino mío y conversamos, que él me conocía o sabe de mí a través de una amiga en común que es Laura Minaya, el asunto fue que comenzamos a conversar, él tenía unos asuntos de lo que yo hago que no es el tema que vamos a cubrir ni vamos a tocar en el día de hoy, el asunto de salud que está tratándose y bueno, me puse la orden con lo que yo hago en las consultas y bueno, comenzamos a conversar ya luego como es típico un día o pasó por casa a buscar algo, me prestó un libro comenzamos a hablar de temas afines y ya hasta incluso hemos compartido un par de copas de vino lo que considero interesante en Carlos, que nos acompaña en este momento te vas a presentar ahora, es que me imagino que por ser español el cual tienen como cultura, porque he viajado mucho a España se lee bastante, usualmente de este lado del hemisferio la gente solamente consume lo que recibe a través de los medios de manipulación las noticias, lo que nos quieren vender pero usualmente en los países un poquito más, especialmente del viejo mundo son más dado a investigar la lectura, le apasiona, tiene una perspectiva digamos que entre comillas, claro, independiente porque al fin y al cabo leemos lo que transmite, quiere transmitir el escritor o quien quiere mandar el mensaje y un tema que sé que él maneja muy bien, Checo es lo que tiene que ver con lo que nos acontece en el día de hoy pero más que ya lo que podemos ver o podemos discutir en función de perspectiva a lo que es poco, que podemos entender de lo que pasa y digo poco a entender porque igual yo, o sea, yo no me he leído ningún libro que tenga que ver con la gente 20-30, ni lo que está aconteciendo en el mundo si uno lo que ha visto es pinceladas y que tú agarras por ejemplo como que esto, como que a mí no me encaja tú me entiendes, a mí no me encaja nada y uno solamente se limita que fue lo que yo decidí en mi familia hace apenas un año y medio apenas con seis meses de la pandemia era que no íbamos a hacer nada de lo que decían sino todo lo contrario y lo contrario era asumir una vida antes de la pandemia dentro de ella o sea, mi familia, por ejemplo nadie se hace PCR aunque se sienta malo con gripe o con síntomas de lo que sea nadie se hace eso nadie, etcétera para no tampoco me vayan a tumbar también este episodio como lo han hecho con dos anteriores entonces siendo que era una persona que es bien instruida con una perspectiva muy elegante porque tampoco tomo una posición de defender ningún bando sino de informar hemos tenido temas muy, muy, muy digamos que dan luz Carlos quiero que te presentes para nuestro público para Francesco que no te conoce ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces aquí en República Dominicana? Bueno muchas gracias por invitarme a vuestro podcast yo soy español desde hace cuatro años vivo en República Dominicana trabajo actualmente en República Dominicana en el ámbito relacionado con desarrollo de negocio vinculado al mundo del cine actualmente también tengo contacto con España también tengo proyectos personales aquí en el país en el mundo en el mundo de la moda y soy un apasionado del deporte en general concretamente del triatlón y del deporte de resistencia pudiéramos decir desde hace más de 11 años practico triatlón afición que me entró por fruto de que un amigo me dijo ¿Por qué no haces triatlón? ya hacía ciclismo anteriormente nadaba me faltaba correr y dije pues nada vamos a probarlo y eso me despertó un poco la curiosidad por este mundillo que me ha ayudado mucho tanto en la parte profesional personal y deportiva me ha ayudado un poco a integrar mi vida en lo que soy hoy en día gracias a los valores que da el deporte en mi caso el deporte de resistencia al fin y al cabo yo tengo una percepción y es que el deporte de resistencia te enseña muchos valores de autosuperación y superar obstáculos que la propia vida te presenta y gracias a eso yo creo que hoy en día estoy aquí hablando con vosotros a superar muchos obstáculos que la vida me ha presentado y en ese sentido creo que en gran parte tengo que agradecerse al deporte obviamente a muchas otras cosas a los valores que me ha inculcado mi familia a lo que he estudiado a mi trabajo pero en esa parte creo que el deporte en mi caso personal ha sido una vía de escape para muchas cosas y una vía de aprendizaje para otras muchas que interesante tú sabes y lo bueno es que más o menos estamos como antagonizando en cierto sentido y también somos agonistas en otro porque Franchéco y yo son muy adicto también al deporte nuestro si lo podemos llamar deporte que es lo que tiene que ver con la musculación y ese tipo de cosas que tú llamarías como llaman mucho los fondistas como la parte de fortalecimiento ¿verdad que sí? pero yo entiendo que en común tenemos eso o sea la disciplina deportiva de cada quien te saca mucha disciplina y te da mucha resiliencia que se traspasa cosas del día a día de la vida incluso nosotros tenemos una frase en el mundo del culturismo el levantamiento de peso dice que la vida usualmente es como las sentadillas ¿verdad? como la que mientras más pesada es la vida que te lleva hacia abajo más fuerte que subir hacia arriba para poder salir a frutos o salir con ella o sea que somos es muy interesante las cosas las similitudes un matiz el triatlón los grandes profesionales del mundo del triatlón siempre dicen algo el triatlón son cuatro deportes nadar ciclismo correr y fuerza la fuerza tiene un papel fundamental ahora de cualquier deporte de resistencia y en el triatlón cobra un peso muy importante tú ves a cualquier deportista profesional o con un nivel de experiencia alto y siempre te hablan de que la fuerza cobra un papel fundamental y más aún hoy en día que que todo está medido a nivel de rendimiento físico y la transferencia de fuerza a deportes como el ciclismo o como el atletismo cada día cobra más valor bueno por eso se dice que la fuerza es la madre de todas las cualidades físicas por lo que yo hago prácticamente que la parte de strength coach o sea entrenador de la fuerza no es hacer fuerza bruta o hacer fuerza como powerlifting o entrenamiento de fuerza como por ejemplo weightlifting en las olimpíadas sino simplemente cómo utilizar el recurso de la resistencia la tensión muscular para mejorar el desempeño del ser humano en todo lo que tiene que ver fuera de la área de musculación definitivamente carlos cuéntame que tú nos traes en el día de hoy si yo sé que tú siendo español y la gente muy cuidadosa me doy cuenta que una persona trata de mantener un perfil muy bajo en todo inclusive ya en nuestro lo mismo checo unos minutos antes en casa comer algo rápido porque trajo prácticamente un esquema como abordar y que iba a borrar y un tema que nosotros tuvimos en estos días era que me dio mucha luz era como la transición de lo que estábamos viviendo hay gente todavía que y es una decisión que toman los seres humanos de mantenerse de un lado de la cancha o sea hay personas por ejemplo que simplemente dicen bueno ya lo que viene lo que hay que hacer es vivirlo como nos venga y como nos vaya a golpear porque es algo inevitable o sea el cambio que estamos viendo que ha sido un cambio que podrá ser registrado si se registra en algún momento en la historia ya cuando los huesos digamos los huesos blancos como se hizo una revolución o un cambio de todo un esquema en un mundo con tanta explotación demográfica con tanto crecimiento de la población como se pudo hacer un cambio tan drástico entre todos los esquemas que tenían que ver como vivíamos antes del 2020 a como vivimos hoy en día y hacia donde nos encaminamos exacto porque hay que ver cual va a ser el resultado porque al final es un experimento por ejemplo parte del experimento fue la primera etapa de lo que vivimos o sea ver con que grado el ser humano era domesticable domesticable en el sentido de que solamente con repetir un discurso lo suficiente veces las suficientes veces perdón en los medios de consumo con lo que consumimos nos va formando lo que consumimos por la boca por los sentidos lo que vemos con quien compartimos vemos todavía como hay personas que siendo un evento X que pasó que fue por sociopolítica no necesariamente un asunto sanitario hay personas todavía que ya en República Dominicana que creo que es el primer país en Latinoamérica hace el levantamiento de lo que todas son las medidas de distanciamiento social y las medidas que estaban instauradas verdad que si se levantan hay gente todavía que persiste todavía porque decidieron vivir de ese modo con miedo pero eso es lo que hay inclusive el podcast anterior que hicimos Francesco y yo hablaba de eso mismo de que no es que hay gente buena o gente mala sino gente que decide vivir de una manera y gente que usualmente tienden a cuestionarlo todo pero tú me diste algo muy importante cuando conversamos ya porque quiero que tú comiences a nutrirnos a nosotros digamos que danos tu perspectiva qué está aconteciendo hoy en día hacia qué dejamos atrás y hacia dónde vamos bueno yo quiero partir de la base de que yo no soy ningún experto en nada simplemente me gusta leer me gusta informarme y me gusta tener mi propio punto de vista de las cosas pero eso te hace más experto o sea cuando tú tienes un Anthony Fauci que es un experto y cambia su discernimiento cada 30 días y hay un video en redes sociales donde diciendo que la mejor vacuna era contagiarte de una enfermedad y ahora te contagias no tienes la enfermedad pero como quiera tienes que sentirte que estás enfermo que no tengas síntomas yo creo que vamos a ese tema y yo creo que los expertos reales son aquellos que tienen la capacidad de cuestionar aquello que es cuestionable porque no encaja con la realidad pero continúa dime bueno bajo mi perspectiva hoy en día estamos en una etapa a nivel global de cambio si hay algo que ha caracterizado al ser humano a lo largo de los siglos y los milenios es el cambio el cambio es continuo es lo único que en esta vida nunca nunca va a cambiar valga la redundancia somos entidades es lo único constante el cambio exactamente entonces yo creo que estamos en una etapa de cambio y de evolución que se puede ver desde muy diferentes prismas obviamente cada uno tiene su opinión personal pero yo creo que estamos a las puertas de un gran cambio evolución bueno estamos o proceso de involución ¿verdad que sí? ¿no? yo creo que no es un proceso de evolución involución es un proceso de evolución para todo el mundo siempre estamos en constante evolución cada persona esa evolución la canaliza de una forma diferente yo lo veo así cada persona tiene su momento en la vida que tiene que llevar las cosas hacia su lado personal y tomar perspectiva de lo que quiere yo creo que hoy en día estamos la sociedad está sometida a unos acontecimientos a nivel global que están impactando de una forma muy grande y que nos está afectando en nuestro modo de vida inevitablemente creo que estamos en una etapa de la historia bisagra eso es mi percepción personal y creo que estamos en una etapa bisagra porque creo que estamos a las puertas de lo que se llama la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial eso como toda revolución industrial la primera revolución industrial la segunda revolución industrial la tercera revolución industrial supuso cambios radicales en la gente en la forma de vida y en hacia dónde va el mundo o sea cuando cuando el ser humano pasó de ser un ser cazador a ser un ser recolector y que empezaba a cultivar la sociedad cambia cuando el ser humano instauró las primeras fábricas el que estaba picando piedra y llegó una máquina que le picaba la misma piedra en la mitad de tiempo eso tuvo consecuencias en esa sociedad y que ahora lo vemos como un avance entonces yo creo que estamos en una etapa de cambio de muchas cosas yo tengo una percepción y es que vamos hacia un mundo verde tecnológico flexible y y eso lo estamos viviendo hoy en día en todo en nuestros hábitos del día a día en nuestra en todo en todo en todo y al fin y al cabo somos una sociedad y cada uno tiene su percepción de las cosas pero inevitablemente al ser una sociedad tenemos que ser conscientes de esos cambios que están aconteciendo pero cuáles son los cambios o sea la idea es yo quiero entender cuáles son los cambios a donde vamos porque por ejemplo tú sabes que con el permiso tuyo papo allá yo soy medio plebe tú sabes o sea no lo están metiendo frío o sea para mirar todo cualquier cambio que tengamos nosotros debe ser debe gravitar en la libertad debe gravitar en la información debe gritar o sea debe girar perdón o gravitar perdón en lo que tiene que ver por ejemplo en el consenso general o sea ahora tenemos un grupo de asquerosos ahí que consiguen lambetallos y consiguen rameras en quienes deberían de cuidar cada país por sus intereses particulares y se postran ante el globalismo para que entonces no estén por el culo o sea de que tú o sea no me refiero de ti pero en forma general o sea cuál es el cambio porque a mí no me han preguntado mi opinión o sea no fue un cambio donde hubo una revuelta donde la mayoría o una minoría de excedentes se han levantado para buscar justicia o equilibrio social o sea lo que quiero es llevarte al terreno porque yo quisiera cambiar la opinión que yo tengo en este momento o sea lo que está aconteciendo porque por ejemplo ahora mismo lo que se veía como la gente decía eso no es cierto ya se está legislando en estados oye se está legislando en estados unidos para comenzar a regular el consumo de carne y especialmente la misma persona que nos vendió la falsa pandemia que estamos viviendo que vivimos la misma persona la misma persona que mete billete la cantidad de corruptos asquerosos para promover esto bajo el discernimiento de la mayoría que son borregos también nos meten el asunto del pinchazo y el mismo tipo que hace el pinchazo se está comprando todos los terrenos fértiles en los lugares que se pueden conseguir construir corporaciones para crear alimento artificial como la carne artificial entonces es la pregunta mía con relación a donde lo vamos a permitir si en realidad es inevitable en que dirección vamos nosotros o sea donde es el punto donde hay justicia real o sea cuando que yo voy a encontrar para decir por ejemplo bueno me convencieron que en realidad es lo que nos conviene pero donde viene mi negativa escucha esto y tú me me pongo que tú me que tú me corrigas Carlos o sea de tu opinión es que todo lo que se basa como como lo que cree el fundamento las raíces para tratar de conseguir el consenso global la mayoría son basados en mentiras cuando no hay un punto donde se permite el diálogo abierto de cabezas pensantes y prácticamente cualquier persona que ose cuestionar y no con una voz disidente completamente digamos radical reverde decir pero que esto no encaja con lo que ha pasado cíclicamente en el globo terráqueo incluso con que con el calentamiento global que lo que está justificando todo esto entonces la pregunta mía o sea de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos y ese cambio asumiendo como que me gustó mucho lo que tú dijiste de que vamos a un mundo verde vamos a un mundo digamos no sé cómo verlo en relación a ese verdor hay ciertas cosas que a mí yo no me las acabo de tragar o sea no logran convencerme aquí puedes hablar claro y si lo que no quieres decir me puedes decir que no lo quieres decir yo yo tengo una percepción muy personal de esto y es que con el tiempo me he dado cuenta de que de que lo que prima aquí es la libertad individual la libertad la libertad colectiva es una libertad eso no existe que a día de hoy eso no podemos ver ni nunca he existido o sea nunca he existido para mí nunca he existido en entonces vamos a vamos a a dar una vuelta de tuerca en una cosa a día de hoy vamos a ir a la parte tecnológica que decía antes internet 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 a día de hoy está desarrollando una segunda capa de la que cierto ciertos colectivos hablan y viven en ella que es todo el mundo cripto todo el mundo descentralizado google amazon todas las grandes tecnológicas viven en un mundo centralizado estamos a caballo entre entre dos mundos el mundo por ejemplo el mundo del bitcoin del mundo del dinero fiat el mundo del dinero del dinero digital centralizado que diferencia hay entre ellos el dinero fiat es el dinero del billete que teníamos toda la vida cada día menos y que se pretende extinguir cuanto antes con un solo fin que es tener un mejor control del dinero digamos después está el dinero digital ese dinero digital que va a ser un dinero centralizado y que te va a permitir que te va a permitir hacer muchísimas cosas para bien pero que hay una cosa que hay detrás que es un control férreo en todos los aspectos es decir los gobiernos van a tener el control sobre sobre ti en la parte económica porque controlan tu dinero controlan tu libertad económica y después hay otro mundo que es el mundo que es el mundo cripto que se puede manejar de muchas formas de muchas formas diferentes yo no soy ningún experto en la materia pero me gusta leer y estudiar al respecto y hay muchas formas diferentes de gestionarlo lo estamos viendo ahora mismo con el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania yo no me voy a meter en quien es el bueno quien es el malo ni nada pero yo lo que estoy viendo es que la Unión Europea Estados Unidos están centrándose en unas sanciones a Rusia y Rusia pasó por una parte complicada a nivel de su moneda que es el rublo pero Putin ya dijo hace una semana o un par de semanas que iban a adoptar el Bitcoin como 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 refugio económico ante esa situación y esas sanciones ahí y eso va con catedral a todo porque ahora mismo aquí en República Dominicana nos lleva pero en Europa estamos viviendo una crisis sin precedentes concretamente en España con el sector del transporte estamos viviendo una situación muy complicada y se le echa la culpa a Putin y yo no estoy diciendo ni que Putin sea bueno ni que Putin sea malo yo lo único que estoy viendo es que la clase media española que que es una sociedad que se caracterizaba cada día menos por tener una clase media sólida cada día es más pobre o sea un camionero una profesión que en todos los países es bastante común hace dos semanas el precio de la gasolina para ese camión le costaba un euro cincuenta y a día de hoy le cuesta más de dos euros o sea los camioneros están en una situación que no les merece la pena salir a trabajar porque pierden dinero pero es que hay una conexión entre esos camioneros y el resto de sectores porque es que el ganadero que produce leche el agricultor que produce naranjas si no tiene camiones que le lleven a los supermercados los alimentos se le pierde y pierden dinero y se hacen más pobres entonces estamos a nivel global en una situación yo creo bastante bastante complicada y yo eso lo veo desde España y lo hablo con muchos amigos aquí y claro aquí llegan otro tipo de noticias aquí no llega nada aquí se fabrican las mierdas como en todos los lugares aquí lo que le ponen es pan y circo a la plebe aquí tú lo que ves basura aquí tú lo que son periodistas corruptos y vaina y esto porque si yo soy periodista como coño yo voy a decir una cosa que no tiene ningún tipo de relevancia para ocultar la verdad pero nada yo no voy a cambiar el mundo esto aquí hay chicos enamorados muchas veces nadie va a cambiar el mundo como es pero lo que pasa es que lo que ha pasado lo que acontece es que lo que ha pasado en dos años nos ha enrostrado lo que somos como sociedad o sea vivimos prácticamente conectado a un sistema como The Matrix la película y la gente le da gusto eso pero bueno el famoso metaverso es el claro ejemplo de eso que te estás diciendo perdón entonces la situación que tú describes tú entiendes que es orquestrada que no es claro que orquestrado pero es que hay un tema y es que hay una agenda que no es oculta para nadie que cualquier persona la puede leer que está basada en 17 puntos que se llama agenda 2030 es que lo dice Checo y lo dice todo y ahí te dice todo hacia donde va oye es que lo que pasó desde mediados de marzo del año 2020 está documentado o sea lo que han hecho es buscar excusas para ejecutar ese plan que se llama la gente o sea es que no tiene que creérmelo a mí está incluso está en español en Amazon tú puedes comprar el libro en Amazon si o no lo puedes comprar el libro de Klaus Schapp que es el presidente del Foro Económico Mundial y que hizo un libro que se llama Gran Reset está todo ahí te lo explica todo incluso lo que aconteció fíjate lo que pasa y a la gente no le gusta porque yo sé que hay muchas personas que no les gusta decirlo en Rostring y esto que sí voy a decir lo voy a decir con delicadeza el primer paso que hay es instaurar la semilla escucha tú me vas tú me puedes corregir Carlos me dices si así no es así el primer paso de la agenda 20-30 se supone que como aparte de no tendrás nada y serás feliz si o no el primer paso era crear los mecanismos no violentos para una forma u otra reducir la población mundial quiere decir que si hay que reducir de ahora al 2030 no puedo comenzar terminar con eso si no es comenzar con cual con eso pero pero ahí hay una base de que es lo que mencioné antes que hay detrás de la agenda 2030 la cuarta revolución industrial pero tú me lo vas a decir lo que estoy explicando es yo sé que tú o sea no quiero decir nada porque yo sé como amigo me dijiste mira hay cosas que yo no debo ni quiero que tú las digas pero oye lo que te digo o sea lo primero es reducir la población como no vamos a hacer una guerra porque lo que tenemos que buscar segundo la agenda es vivir completamente en armonía todos entre comillas pero mierda para ellos porque cuando los americanos van invaden en Yemen o invaden en Irak y matan que si o cuántos millones eso no sale en serene y nadie deja nadie critica al presidente americano por eso pero déjame seguir para que no pierden la secuencia que no están escuchando la excusa era como yo logro que si yo quiero reducir de aquí a 20, 30 años la población mundial se supone que los que tienen 60, 70 no son preocupación porque de aquí a allá ya prácticamente nos estaremos se estarán muriendo todos ¿sí o no? tenemos que comenzar con los jóvenes creando problemas o creando condiciones no problemas digamos condiciones lo cual vaya a reducir la tasa de natalidad vino la excusa con el pinchazo ya todo lo que fue el circo que se hizo una vez se logró lo que se quería o no ya no ya pues no todo el mundo puede salir sin mascarilla ya no necesitamos una tarjeta con el pinchazo para entrar a los supermercados ahora viene el conflicto que está pasando de aquel lado del mundo del otro chat o sea ya con Puddin y con fulano ahora es la excusa para lo que tú estás diciendo entonces la gente está ahí o sea no es un invento de nadie entonces ¿cuál sería el siguiente paso? podemos detenernos en este conflicto que estamos viviendo hoy en día donde tú quieras nos detenernos porque porque eso está afectando a todo el mundo o sea Ucrania es un país estratégico para España para República Dominicana en algo tan sencillo como es que es uno de los principales proveedores de alimento para ganado en el mundo es uno de los principales exportadores de aceite de girasol en el mundo hay un problema muy serio en este país por ejemplo con el tema de las varillas de las construcciones porque Ucrania es uno de los principales países exportadores entonces hoy en día para bien y para mal vivimos en un mundo globalizado que todo está conectado y hay hay un hay un tema bastante bastante peliagudo que es el tema del gas por ejemplo en 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 Europa han implantado sanciones muy duras a Rusia amparadas en este conflicto que estamos viviendo pero en cierta manera ha sido un tiro al pie ¿por qué un tiro al pie? Europa tiene una situación económica muy compleja pero hay una realidad y es que para bien o para mal teniendo en cuenta muchas cosas del conflicto sin meterme en ello hay una realidad y es que Putin no ha incumplido ninguno de sus contratos en materia energética Europa por decisión propia ha decidido dejar de comprarle gas a Putin es algo que que puedes estar más o menos de acuerdo yo no no me meto en eso pero lo que sucede y a quien realmente le afecte a esa situación es al ciudadano de clase de clase media ¿por qué? porque Europa necesita gas ¿a quién se lo está comprando? a Estados Unidos ¿a cuánto? un 68% más caro de lo que se lo compraban a Rusia y eso no repercute en el bolsillo de aquel que pone las medidas repercute en el bolsillo de la ciudadanía de clase media especialmente que ese aumento del precio de la energía en este caso del gas y también está pasando en España por lo que decía antes con el tema del petróleo está beneficiando a ciertos países porque es un hecho y está empobreciendo a otros tantos es un tema complejo muy complejo pero pero es una realidad o sea la clase media en España y yo me centro en España porque es mi país y lo vivo con mucha pena desde fuera cada día es más pobre eso es yo lo que veo yo veo hechos volvemos a España decías tú de la de la población en España esta semana una policámica muy grande porque van a sacar una nueva ley de educación en esa nueva ley de educación eliminan muchas cosas y entre ellas eliminan la materia de filosofía filosofía cuando yo estudiaba se daba en el bachiller yo no sé qué corresponde en República Dominicana el bachiller pero son los dos últimos años de carrera de colegio antes de lo mismo aquí de la universidad en un foro con unos cuantos amigos hablaban de qué habían aprendido en filosofía cuando daban filosofía en el colegio yo sinceramente yo no me hice filósofo por estudiar filosofía en el colegio pero a día de hoy después de unos cuantos años me he dado cuenta de que gracias a haber estudiado filosofía se me pusieron sobre la mesa las las bases y las herramientas para hacerme muchas preguntas hoy en día que si no hubiese sido gracias a esa filosofía a lo mejor hoy no me las estoy haciendo entonces yo creo que que hoy en día se está perdiendo el que la gente tenga pensamiento crítico pero por eso que digo que no puede ser evolución tiene que ser una involución porque es que me da mucha pereza por lo bonito no interrumpirte porque es que o sea yo quiero que tú nos des así como digo yo dino que no es que que donde estamos pero la idea es como digo yo o sea yo a ti te duele español a mi mejor de república dominicana papa cuando yo veo los asquerosos del gobierno de aquí que son unos asquerosos sucios todos todos anunciando que van a dar preferencia para la importación de alimentos como cereales como soy a otras cosas oye bien producidos por quien los estados son las corporaciones no han hecho nada para fomentar el crecimiento de la industria agrícola dominicana no han hecho nada para la ganadería o sea mira quizás y yo voy a tener que callarme para no interrumpirte más porque yo quiero que y nos queda un buen tiempo todavía por delante y no quiero pero este es mi mensaje lo voy a decir el mensaje final lo voy a decir ahora para permitir que ya ustedes checos tú te vas a encargar porque me pican los cojones perdón oye que es lo que pasa macho oye los países la mayoría de las personas de los países la mayoría no tienen capacidad especialmente en los países tercer mundistas la gente no puede decidir qué es lo mejor para ellos aquí con bachata marihuana que todo mundo está fumando marihuana en los barrios el perico lo que pasa en todos los barrios aquí no hay materia gris para pensar es de suponerse que si yo soy la cabeza o tengo una posición donde yo voy a velar por el bien de mi país está conmigo o sea mi país donde yo nací donde quizás me van a enterrar donde yo cojo para la playa los fines de semana donde yo tengo una sirviente en mi casa y la puedo pagar y le doy comida a su familia y ella me da la cocina o sea que yo trato con esa gente yo me estaciono aquí abajo en el body shop para venir aquí al estudio de mi amigo Yanger yo veo gente dominicana que tú le ves que necesitan un cuido supuestamente de los que están arriba si o no porque esto es su maldita madre tienen que doblarse como rameras en cuatro para que el globalismo le dé por el culo no lo entiendo entonces tú me dirás bueno lo que pasa es que hay un globalismo que hay un gobierno que fulano que los gays que yo zorros que estos pero a mí qué coño no importa esos tigres o sea tú me dices a mí es cierto no está afectando la varilla nos afectan algunos insumos que estamos dejando de recibir por aquella guerra pero es que ni siquiera se detienen a buscar una solución algo para aligerar lo que nos viene arriba tú me entiendes y esa gente así como tú hablas de la cuarta revolución industrial en Estados Unidos los camioneros tú sabes la cantidad de gente aquí dominicana gente buena que está a punto de colapsar porque ya no siquiera le interesa con tierra cultivar porque es que no pueden competir en un mismo gobierno que le mete a las series y se la pone prácticamente imposible para tirarse adelante y a los pendejos hijos de su madre de afuera se lo ponen en bandeja de plata entonces yo digo pero hasta qué punto nosotros todos tú en tu país Francesco ese joven que está allá nos vamos a sentar a esperar que a todos nos den por el culo como digo yo o sea es que no están jodiendo porque porque como tú dices te quitan la filosofía pero porque te la quitan te quitan la filosofía porque te quitan por ejemplo valores de integración social de respeto al ciudadano valores familiares porque económicamente comprometen más la clase media para que sea más pobre y como son más pobres tienen que pasar menos tiempo con sus hijos y sus hijos son prácticamente parte de la agenda que tiene que ver con la vaina de género o sea es que todo viene de la mano una cosa con la otra entonces aparte yo de buscar por este medio tener una perspectiva no tanto de forma sino de fondo yo me pregunto para cerrar lo que digo hasta cuándo o sea cuál va a ser punto de inflexión porque sabemos que en este país no hay justicia no hay seguridad jurídica no la hay no la hay aquí se legisla para proteger al que salió de robar y proteger al clase muy muy baja que no paga impuestos porque son los que usualmente tienden a renovar las mismas gente impuestos del gobierno entonces ya quiero permitir te pido disculpas por esto ya porque tenemos cojones hinchados y ya está un poquito más bajo con Checo que tú digas dónde estamos qué va a pasar y qué podría pasar hacia el futuro pues estamos en una posición a nivel global muy complicada yo creo que que cobran mucho peso los valores individuales en toda esta batalla podemos llamarla batalla porque estamos librando una batalla tanto a nivel global como a nivel individual con 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 todo o sea a nivel económico a nivel a nivel de todo estamos 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 fuera de nuestra zona de confort digamos y yo creo que tenemos que ser muy resilientes lo hablábamos antes de de cuando hablábamos de los deportes de resistencia y la y la resiliencia porque 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 realmente yo tengo muy claro que hacia hacia dónde vamos yo hablé antes no no por irme por los cerros de Ubeda como dice en España de con la con la cuarta revolución industrial sino que toda esta agenda de la que hablamos es simplemente son el manual de instrucciones de cómo llegar a ese punto lo hablábamos antes una de las profesiones que más empleos da en Estados Unidos de forma directa a a a a a a a a a la ciudadanía americana eso es la profesión de conductor de camiones ¿qué va a pasar cuando Tesla saque camiones eléctricos? La realidad es que 3,5 millones de habitantes eh de de Estados Unidos y son conductores de camiones y y 5 millones de habitantes eh tienen empleos directos relacionados con el mundo de los camiones. Eso va a generar un cambio muy grande a nivel global, que van a asorar muchos empleos y muchas personas para esos trabajos. La propia Organización Mundial del Trabajo o consultoras como Mackenzie habla de que en un periodo de 10 a 20 años el 45% de los trabajos van a desaparecer o se van a transformar. Y hay que tener en cuenta algo muy serio que está pasando y que a nivel de humanidad nos pega muy duro, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo el otro día me pasaron un vídeo que yo me quedé muy impactado porque era un chico que estaba como si estamos nosotros desde nuestra casa grabándonos con una webcam y gracias a la inteligencia artificial transformaba ese vídeo que estaba grabando a hablar en cinco idiomas diferentes como si lo hubiese estado haciendo él o diciendo otro tipo de información. No nos vamos a poder creer nada dentro de poco tiempo porque ¿cómo sabemos si es real o no es real? O sea, la humanidad está dando un cambio yo creo que muy grande y cada día más rápido. Ahí lo que hablamos. Una agenda que te dice claramente los 17 puntos que que se van a tocar está la parte de energía de sostenibilidad de a nivel de cultura y hacia dónde vamos. Yo creo que ahí cobra mucho peso el uno, la libertad individual de cada uno, ser resiliente y desarrollar un pensamiento crítico ante las cosas que sepamos cómo proceder en cada caso. Porque nosotros no, ninguno de los que estamos aquí hablando, vamos a cambiar nada. Lo que lo que lo que lo que vamos a poder hacer es adaptarnos a la situación que viene. Lo mejor posible. Que es algo que 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 como hablaba antes cuando fue la tercera revolución industrial que fue la industria como tal, el que picaba piedra pues perdió su trabajo. Pero tiene que adaptarse a la hacia dónde va hacia dónde va hacia dónde va el mundo. Y no puedo hacer absolutamente nada para cambiar eso porque la sociedad hoy en día va muy rápido. Y yo creo que es que la clave en todo esto, el truco del almendruco, como diríamos en España, es tener capacidad de adaptación. Hay una película que a mí me gusta mucho que a mí me gusta mucho que se llama 100 metros que toca la parte de la salud y el deporte. Está basada en un caso real que cualquiera lo podéis buscar en YouTube que es el caso de Ramón Arroyo. Ramón Arroyo es un señor que tiene esclerosis múltiple y él tocó fondo y se dio cuenta de que un médico le había dicho que no podía, a lo largo de los años, no podía llegar a andar 100 metros y el tío completó un Iron Man. Y en la película de 100 metros que cuenta la historia de Ramón hay una escena que a mí me impactó profundamente que es cuando Ramón está dándose el tratamiento para la esclerosis y una de las personas que estaba en la sala, él está hundido, le decía que todos tenían esclerosis, él le decía que esta enfermedad es como una compañera de baile. Tienes que aprender a bailar con ella porque si intentas sobrepasarla te pisa y te hunde. Y eso es la vida, bueno, eso es la vida para todo, pero hoy en día con los tiempos que vivimos yo creo que tenemos que aprender a bailar con lo que nos toca porque Ramón Arroyo no eligió tener esclerosis múltiple, pero sí eligió cómo plantear su perspectiva ante esa enfermedad. Entonces yo creo que la situación que estamos viviendo a nivel global no la estamos eligiendo cada uno, pero cada uno tenemos una libertad individual, gracias a Dios, que podemos ver cómo poder plantarle cara a ello, o sea, yo lo tengo muy claro, o sea, y esto yo es un pensamiento que he desarrollado desde hace bastante tiempo, yo en el año 2017 empecé a trabajar con una persona que para mí es una de mis mejores amigos, se llama Manu, es Manuel Muñiz, él es coach, y con él empecé a trabajar el coaching desde una perspectiva bastante peculiar porque él es coach deportivo y también trabajó el coaching ejecutivo, pero me dijo voy a hacer contigo un experimento y es trabajar paralelamente el coaching deportivo y el coaching ejecutivo. Lo primero que me mandó ver es una película de la que tú y yo, Juan Carlos, hablamos, que es El guerrero pacífico. Es una película que por el cine pasó desapercibida, pero que yo ya he visto 15, 20 veces porque cada vez que la veo aprendo algo nuevo. No voy a contar para hacer spoiler a nadie si quiere verla, pero hay una escena que a mí me marcó mucho y es uno de los momentos en el que el protagonista toca fondo, precisamente, y su entrenador le da las herramientas para cómo salir hacia arriba. Y hoy en día, yo creo que con toda la situación que estamos viviendo a nivel global, necesitamos lo mismo, solo necesitamos una cosa, herramientas para saber enfrentarnos a lo que nos viene, que es incierto, lo es, que no elegimos, no lo elegimos. Pero tener herramientas y tener la libertad individual para poder decidir cómo querer proceder, es algo que por mucha agenda que haya o por mucha revolución que haya, forma parte de nuestra autonomía individual y los que elegimos qué hacer somos nosotros, no es nadie. Y cómo enfrentar la situación que estamos viviendo hoy en día, que no es fácil. Entonces, pero para resumir, ¿cuál es el objetivo final de la agenda? ¿Y quiénes se benefician? O sea, ¿cuál es el beneficio? En realidad, no es lo que nos quieren vender a nosotros, que es por el beneficio nuestro. Porque a mí, lo que me pasa a mí es que a mí no me gusta que me engañen. Entonces, si tú me invitas, si alguien me invita a mí, ¿cómo te lo pongo, viejo? O sea, si tu objetivo invita a mí a salir, es para venderme un carro, dímelo al principio, para ver si yo quiero comprar el carro, entonces también me como la cena, ¿tú me entiendes? No, porque en este caso es como que el dentito te llame, mira, te voy a hacer una limpieza y te saca cuatro muelas. Exacto, pero que la parte que a mí me molesta es que hay ciertas cosas que yo veo, que a mí no me encajan, por ejemplo. O sea, es que tengo que decirlo, porque nosotros nos tratamos aquí, así como tú vienes a brindar una información muy valiosa, porque, por ejemplo, nosotros todo el mundo maneja ese hacia dónde vamos nosotros. O sea, me refiero a lo que tú estás ofertando, pero mira qué es lo que yo puntualizo. Y esto es alguien que nadie, nadie, o sea, nadie me lo puede discutir, nadie. Nadie. Por ejemplo, vamos a comenzar por el primer punto. Tú me dices sí o no. Está expreso que hay que reducir la población. Sí o no. Eso es algo que muchas personas muy influyentes en el mundo han hablado de ello y lo han dicho sin tapujos. O sea, que está ahí. No se trata de sí o no. Que está ahí. Pero es parte oficialmente de la agenda. Es que no es parte de la agenda. Es que la agenda tiene un fin, como toda agenda. Y el fin es la cuarta revolución industrial. Y la realidad es que lo que estamos viviendo ahora mismo, para llegar a esa cuarta revolución industrial, hay una situación. Y es que sobra gente en el mundo. No le ponga nombre, ya me dice la respuesta, no hay problema. O sea, es que yo lo veo todo mucho más sencillo. Eso es un manual de instrucciones que te lleva a algo. Ese algo, Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, claramente te dice, te habla del gran reinicio y de la cuarta revolución industrial. Pero es que no es conspiración. Es que te lo dice él. Sí, pero que el problema es que donde a mí me moleste es lo siguiente, pero que es lo que yo quiero llevarte a esto. Lo anuncian. Quiere decir que está ahí. Tú lo puedes consumir, ni lo censuran. Está ahí. La misma gente que promueve, todo lo que hemos visto, la misma. Que son la gente que patrocinan la ONU, a través de la ONU, la OMS, todo eso, lo mismo que hemos hablado. Esa es la parte que yo... Ya me si lo puedo decir. Y tú me vas a corregir, Checo, Papa, por favor. Hay que reducir. Es lo primero que hace. Entonces, anteriormente, 40, 50 años atrás, 30 años atrás, y en los países pobres, el gran problema es que no hay... hay una tasa de crecimiento poblacional de crecimiento, no de reducción. Porque no vayan a que rapen más con pobres. Usted va ahora mismo a Haití y la mujer es preñada con dos carajitos. Te ha preñado con dos carajitos. Que es lo contrario que pasa por Europa. O sea, es todo lo contrario. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, pongo mi hija, mi hija de dos años, de dos años, la pongo en un colegio. Mira cómo yo lo aterrizo aquí en República Dominicana, lo que yo veo. Y yo veo que todos los niños que están en el curso de ella, en el mismo nivel donde la pusimos, que son cerca de 20 y pico, todos, 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 la mayoría, tienen un trastorno cognitivo o un trastorno metabólico. Casi todos. Casi todos. Tienen algo. Quiere decir que desde niño, si tú enfermas un niño con un trastorno metabólico o tiene algún trastorno cognitivo, ya sea la adultez, no es una persona que podemos considerar, salvo que pueda superar esa condición, pero sabemos por medicina y esto, que a esa edad marca mucho cómo vamos a hacer el resto de la vida. Entonces, tú ve todo esto, los niños, en las condiciones que están. Dice, coño, pero qué está pasando aquí, viejo. Yo tengo unos estudios, porque yo di una charla, donde en el 1970 se registraban, 70, creo que de 10 mil o 20 mil niños se podía, podría haber un niño autista. Al 2012, 54 de uno. Eso tú lo encuentras en información. lo que yo veo, yo veo familias de niños de 5 años para abajo con 3 niños varones y los 3 son autistas, 3 de 3. La novia de mi hermano es profesora de un colegio y me dice a mí, de 10 niños, 6 a 8 son autistas. Y la misma gente que promueve todo esto, la misma gente, lo mismo, que no es un misterio, que manejan la directriz de la OMS, son los que promueven la agenda de vacunación a los niños, inclusive la alimentación. ¿Sí o no? Vamos a continuar despacio. Yo tengo un video de un médico en Vietnam, lo tengo ahí, lo subí, casi me hicieron la cuenta mía de Instagram, donde él dice, un médico, un tipo que tiene una práctica, todo su dato ahí, que Vietnam no había cerrado nunca un acuerdo, no pertenecía a la ONU. Quiere decir que no seguía la directriz de la OMS. Al 2000 no había registro de niños con autismo. No estamos diciendo que se lo causa. Firma con la ONU, la OMS, comienzan las campañas por el bien de la humanidad de los niños, con la campaña de 29-26 vacunas a los 7 años y la tasa alarmante de niños autistas. Acabamos con los niños. Sabemos que una de las cosas con la cual tú puedes obligar a la población aparte, aparte de entretenimiento y no darle filosofía para que puedan pensar es manipular lo que van a comer. No estoy en contra del vegano o el vegetariano. Si tú lo haces por ética, convicción, que es una religión, pero, y tampoco estoy diciendo que anda con una vaca para arriba y para abajo, pero aquellas personas que tú le modificas la alimentación le modificas su discernimiento. Pero donde yo me incomodo un poco más todavía es cuando la gente ve una película de una hora o una celebridad que se come su carne, dice que vegana, o un político, o algo, entonces la gente lo demás. donde viene Carlos y la parte que yo, como que quisiera como encontrar eco en mi pronunciamiento, es si tú me convences a mí, tú me convences a mí de una forma que yo decido no tener más muchachos porque no me conviene a mí y tú me convences a mí que mejor comer menos carne por esto, pero cuando yo me pongo a investigar me doy cuenta que es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque lo que no permite el ciclo de producción de oxígeno es la reducción, no tanto la emisión de oxígeno sino la reducción del bosque tropical, pero para yo sembrar hectáreas hectáreas tengo que tumbar el bosque tropical que inclusive se alimenta el ganado de lo que va por sobrar, o sea, es que es todo este engranaje. Vamos a esa dirección. Ahora la pregunta a mí, ¿tú crees que en realidad la humanidad no tiene un punto de frenar esto? ¿Tú entiendes que eso es irreversible este proceso? ¿Tú entiendes que sí? Yo creo que aquí y vuelvo a lo mismo el papel fundamental es la libertad, la ética y los valores. O sea, es que es algo que va mucho más allá del dinero que al fin y al cabo tú, yo te estaba escuchando y tú me estabas hablando de billetes, no de otra cosa, son billetes. El dinero ni se crea ni se destruye, se crea mucho y se destruye poco. Pero, pero, pero yo creo que todo esto nosotros no podemos hacer nada, pero lo que sí que podemos hacer es vivir acorde a unas libertades y unos valores e intentarnos hacerlos valer de la forma que sea. O sea, hoy en día y vuelvo a lo mismo en España con toda esta situación que hay a nivel de transportes los transportistas han llegado a un punto que decimos basta. Basta porque si no decimos basta no sé qué nos va a pasar. hay un ganadero que se está haciendo muy viral últimamente en los medios de comunicación en España y decía el otro día le entrevistaban y decía pobres vosotros que dentro de poco no vais a tener alimento para llevar a vuestras casas por toda esta situación del transporte pobres vosotros que estáis tirando la leche y el camineo le decía no, no pobre tú que tú no vas a tener nada de eso yo tengo una granja yo me creo mi propio alimento y volvemos a lo mismo es la libertad individual porque él tiene la capacidad individual de poder gestionar eso ahora bien estamos en una sociedad que está sometida a lamentablemente a a a a muchos frentes está siendo atacada en muchos frentes diferentes en todo esto hay una esencia también común cuando acabó la segunda guerra mundial la las estrategias de guerra cambiaron profundamente desde desde una perspectiva de guerra armada a una guerra híbrida como la que vivimos hoy en día que hablamos de guerra híbrida la escuela de frankfurt la escuela de chicago que son escuelas de ingeniería social se dieron cuenta que con armas se llegan mucho más se llegaba o sea se llegan mucho más lejos con armas de ingeniería social para manipular a la gente y hacer que piensen de una u otra manera y es y ese es la esencia de todo esto aquí lo hacen mejor aquí le dan den bow y ni siquiera ni siquiera pueden pensar la gente promedio aquí o sea aquí este es el mejor país del mundo pero volvemos a lo mismo le di un tono jocoso tú me entiendes pero oye pero pero no estoy de acuerdo contigo porque en un pueblo en constanza vamos a a un pueblo del interior del país donde donde tú puedes pensar no es que todo el mundo está estudiando eso está está escuchando a den bow habrá una persona que por su libertad individual y por su propia y por su propio criterio esté leyendo esté adquiriendo conocimientos de otro tipo pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco por eso es la realidad pero lo que pasa es que yo lo veo como un asunto de balance y equilibrio Carlos o sea es que el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad o sea yo cuando era un niño aunque me dejaran sola en mi casa nada me podía distraer o sea yo tenía que ingeniarme para crear en mi imaginación ahora mismo la gente usualmente construye por ejemplo yo considero mucho más inteligente el campesino de campo dominicano que en la pandemia yo me iba para el campo y nadie se ponía mascarilla porque no consume noticias ni nadie se hace la prueba aquella pero el asunto es que entonces yo voy a luego voy a principio de año y me di cuenta que gente que nunca se enfermaron en dos años le ponen tres y cuatro pinchazos ahora entonces yo siempre digo reitero puede estar equivocado una opinión mía de que hasta qué punto esa persona que las considero inocente porque no tienen capaces de discernimiento qué va a pasar porque tú pones el caso del granjero que él tiene con qué cubrir sus alimentos ¿verdad? pero qué va a pasar con Checo que no tiene terreno y a mí me gusta comer carne todos los días una buena pregunta pero ¿qué puedes hacer? tú tienes la capacidad de decir pues yo voy a tomar la decisión de decir pues mira hasta ahora yo invertía en comprarme casas en Santo Domingo y ahora voy a comprarme un terreno en Jarabaco y voy a cultivar mis propios alimentos ahí libertad individual es que no es otra cosa que esa yo lo veo muy sencillo en ese sentido o sea que la salvación tú reiteras es individual es que es que yo creo que yo no he inventado aquí el fuego ni mucho menos es algo que a lo largo de los siglos y los milenios el hombre ha sido sometido a cambios y ha sido capaz de adaptarse a esos cambios como sociedad por un lado pero también desde una parte de libertad individual y saber tomar sus propias decisiones hay dos modelos ahora mismo un modelo centralizado y un modelo descentralizado ¿qué modelo quieres elegir? podemos empezar a poner puntos sobre la mesa un modelo centralizado de la sociedad va hacia este lado pues es que el mejor ejemplo es hoy en día el mundo de las criptomonedas el mundo centralizado los grandes bancos hasta hace cuatro días se las veían de vamos a vamos a tumbar las criptos porque nos hunden el negocio hoy en día aquí en República Dominicana todavía no ha llegado pero en España ya están los bancos españoles ofreciendo productos en criptomonedas ¿qué es eso? el propio banco se está viendo sometido a un cambio que se tiene que adaptar a él ofrece ese mismo servicio centralizado o tú puedes tomar tu propia libertad y decidir que voy a aprender del mundo cripto del mundo descentralizado y aprender a cómo a cómo vivir en esta ola de una forma diferente pero hay que aprender y eso conlleva eh eh muchos sacrificios individuales también porque a lo mejor el tiempo que tenías que invertir en una cosa lo tienes que invertir aprendiendo eh otra yo pienso que lo que él dice es más o menos lo que nosotros vivimos en los últimos dos años donde hubieron cambios y hubieron imposiciones y hubo gente la mayoría vamos a suponer simplemente eh incluso estaba convencida y siguió esa los lineamientos eh mucha gente quizás no estaba convencida pero vamos a decir que estaba atrapada ya sea por los trabajos o por cualquier otra cosa y no no quizás no tuvo la la convicción o la fuerza necesaria para para buscar otra vía y tan la persona como nosotros que decidimos que no que eso no era lo que lo que íbamos a hacer y eso llevó también sacrificio porque no no tuvimos que limitar muchas cosas pero elegimos nuestro camino ¿Habrá espacio en 10 años para libertad individual en realidad? o sea en 10 años ahora habrá espacio para libertad individual yo creo que si la criptomoneda te pueden regular que no puedas retirar no puedas pagar pero 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 es que yo creo que no se trata de criptomonedas o o no criptomonedas también se trata de de las decisiones que tomemos hoy como van a influir en el mañana y volvemos a lo mismo y vuelvo al mismo ejemplo los transportistas en España llegaron a un punto que acaban de decir nosotros no no vamos a ceder más porque porque no aguantamos más o sea el señor el padre de familia que tiene dos hijos y tiene una mujer y él se levanta a trabajar de sol a sol para llevar un camión y le sale más más rentable quedarse en su casa que llevar ese camión ha decidido que no quiere que no está dispuesto entonces pero no está dispuesto a manejar el camión no no es que no esté dispuesto no está dispuesto a perder dinero y y y trabajar para para perder dinero ok pero en en la situación actual eso implica no trabajar pero es que en la situación actual eh yo lo entiendo no implica no trabajar pero vamos a ir a la parte 2 porque perdón porque entonces eso acelera claro acércate por favor acércalo antes de ti por favor ya para que se escuche mejor vamos a ir a vamos a ir a la parte 2 perdón claro porque como yo lo veo es un arma de doble filo porque eso acelera el proceso de automatización entiende mira bueno esta gente no quieren trabajar porque no están ganando dinero realmente tenemos que salir de ellos y tener los camiones los robocamiones como no sé como yo yo lo entiendo eso pero a lo mejor ese camionero lamentablemente va a tener que 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 resurgir de sus cenizas como se suele decir porque es que no no va a depender de él ahora bien esto es eh salir de tu zona de confort eh y tener que adaptarte a a unas nuevas situaciones a nivel global que yo creo que van a influir eh sobre todo en en Italia te estaba diciendo ahora y me imagino que en España y en el resto de Europa eh ya que la en general la Unión Europea incluso más que Estados Unidos que hasta ahora yo no he leído en Estados Unidos como que aunque se se está promoviendo no se está forzando pero la Unión Europea ya ha puesto fecha límite para los motores térmicos eh creo que el 2030 no varía quizá en algunos países pero vamos a decir que en general como para el 2030 no se van a producir más motores térmicos o sea de gasolina eh y eso implica obviamente la reducción no solo eh independientemente ya si 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 a ese en el 2030 tengamos la guía autónoma y eso a que una serie de sectores relacionados a la industria automovilística van a desaparecer eh empezando por la estación de gasolina eh los repuestos de carro los mecánicos tradicionales eh ese tipo de cosas y yo sé que en Italia eh varios sectores sindicales ya están empezando a protestar por 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 eso o sea que como que le va a pasar con nosotros ¿cuál? no no diciéndote que que ya hay sectores que ahora mismo están empezando a protestar porque ven pero pero eso lo podemos ver en el mundo de la energía en España hay un o sea en Europa en general eh toda esta crisis que estamos viviendo eh y todo y y todo nos ha llevado a ver que que necesitamos autonomía energética España en ciertas zonas eh tiene 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 algunos 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 materiales que se usan para para todo el tema fotovoltaico por ejemplo que es una energía renovable pero gubernamentalmente gubernamentalmente se ha prohibido extraer ese tipo de minerales a nivel de gas España tiene gas se ha prohibido es algo muy peculiar que por ejemplo en España hoy en día el fracking que es un tipo de extracción de gas se ha prohibido pero ahora mismo con toda la crisis que estamos viviendo España le está comprando gas a Estados Unidos que es de fracking que es de fracking entonces hay algo que no cuadra ahí ¿no? y las centrales nucleares exactamente lo mismo pero yo te voy a poner el mejor ejemplo que o sea yo era un niño y yo ya de niño yo decía pero esto es totalmente estúpido no tiene sentido independientemente de cuál sea la posición sobre el nuclear cuando el el incidente de Chernobyl que creo que fue en el 87 por ahí bueno por ahí en Italia hubo un referéndum donde se votó salir del nuclear o sea en Italia se se cerraron todas las centrales nucleares y por ende Italia dejó de ser independiente de energía y empezó a ser dependiente y a quien le compra la mayoría de la energía es a Francia que produce como el 70 80% de la energía que produce es de energía nuclear pero a mí hay algo que me llama mucho la atención por ejemplo con el tema de del tema de la energía especialmente en Europa se están llevando políticas de cierre yo soy de una parte de España que es Asturias que es una población que vivía antaño de la minería de la mina de carbón hay centrales térmicas en España en el año 2012 empezaron a cerrar centrales térmicas y tú vas ahora a pueblos en Asturias hace un año pasaba por un pueblo que 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 se llama Turón que está que que es la cuenca minera de Asturias y está totalmente desolado y hace años daba trabajo a no sé cuánta gente me llama la atención que en países como China no hay ese problema pero en Europa es que el cambio climático viene pero entonces la agenda climática es para unos y no para otros yo hay algo que no que no comprendo porque eso para Asturias por ejemplo supuso un cambio y un impacto fuertísimo porque el un porcentaje muy alto muy alto de del PIB de Asturias era la minería que desapareció y cuando te hablo de eso te hablo de otras tantas cosas como te dije antes el tema del gas como te dije antes de 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 materiales que se utilizan para la extracción de 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 la energía solar entonces yo aquí volvemos a lo mismo y y y vamos a un a un por respecto un poquito más macro que es eh la autonomía y la capacidad de cada país eh hoy en día y te lo dicen sin sin ningún tipo de tapujos vamos hacia un sistema fruto de fruto de de este mundo globalizado en el que vivimos de un de un gobierno a nivel mundial en todos los aspectos en el aspecto energético eh que es muy importante en el aspecto económico fiscal que es muy importante y y en el aspecto eh ahora mismo lo estamos viendo en el ámbito bélico o en el ámbito de salud anteriormente con la pandemia que vivimos entonces yo creo que aquí cobra más valor que nunca es mi percepción personal eh eh hacer valer eh lo que cada estado nación tiene si o sea en el caso de España a mí me parece estupendo que la Unión Europea diga hay que llevar estas líneas pero yo creo que España tampoco debe trabajar en base a no es que la Unión Europea dice esto pero España pierde o sea a mí el tema de energía yo creo que que cada día cada día va a cobrar más más peso desde el punto de vista de sostenibilidad qué energías son sostenibles y qué energías no son sostenibles porque eso hasta hace nada hubo un tema muy grande por ejemplo un debate muy grande con el tema de la energía nuclear España está comprando en Francia energía nuclear el mismo tema del fracking y eso nos afecta a todo y a todos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de nuestra propia calidad de vida entonces yo creo que podemos poner como eje de toda esta conversación la libertad o sea bueno yo ahora que cada uno pueda cada país puede elegir y cada uno puede elegir lo que quiere o no quiere hacer o sea que no le tengan que imponer por lo visto aquí ya no tenemos ni siquiera nosotros independencia en la toma de decisión como país lo que vemos ahí prácticamente son payasadas en el congreso y en otros estamentos de nuestro gobierno pero nada eso no es un tema que voy a tocar en este momento ni me interesa porque no voy a cambiar a nadie si me puedo dar muchas enemistades pero por ejemplo ayer yo llamé a un tío de María que se llama Gustavo Guzmán que puso un proyecto en Constanza un proyecto muy bonito nosotros fuimos antes de comenzar la pandemia y vendió todos los lotes pero yo estoy interesada en comprar las tierritas claro para ser tipo no veraneo sino para ser como si fuera una finquita miramos aquí una finca que para tener y empezando en eso mismo porque conversé con mi madre ayer que mi madre es la consul honorífica de Rusia por muchos años casi dos décadas y ya me estaba me pasa mucha información desde la perspectiva no contaminada por intereses particulares lo que está pasando en el ámbito económico relacionado el conflicto bélico y como está el asunto de todo el rubro el rubro el oro que ha sido cuanto lo que se ventila ahora mismo es que por ejemplo el dólar se va para abajo entonces yo tengo unos ahorritos dos chelitos que no gran cosa son dos chelitos nada y lo que voy a hacer pensar eso mismo pensando en el hecho de que dicen algunos pensadores en el aspecto económico que la nueva moneda es el futuro para ahorro real tangible a tierra como tú comentabas la parte de la salvación es individual y estamos pensando yo Juan Carlos si me estoy pensando comprar una tierrita porque como se le comentaba Checo ya para ir cerrando este episodio del día de hoy en el hecho de que yo pensaba mudarme para el interior porque prácticamente la ciudad me enferma o sea el exceso de ciudad me enferma me gusta pero si no logro un equilibrio entre naturaleza de campo o playa me cansa mucho y es eso es comenzar a movernos al sentido de poder conseguir de que todo que está pasando en el mundo tan caótico para las personas que lo ven de esa manera hay gente que lo verán como quizás un cambio muy favorable en su vida hay quienes sí me imagino que sí yo estoy pensando el hecho de que lo que hacer es centralizar como tú dices pero en uno mismo lo que tiene que ver los recursos necesarios que uno pueda prácticamente abastecer las cosas que son primaria para uno vivir en una comunidad un poco más fuera de ciudades ese tipo de cosas pero en esa dirección que vamos ahora porque definitivamente creo yo que con la velocidad de los acontecimientos que están pasando creo que nos viene el cambio bastante rápido ¿verdad que sí Carlos? yo lo veo muy claro y creo que hay un hay un mundo que se está desarrollando paralelo a lo que el ciudadano de pie puede ver y aunque a mí me gusta mucho leer mucho sobre ello y veo muchos vídeos al respecto que es un mundo cripto la gente cuando le hablas de criptomonedas habla como o sea piensa que es un elemento de inversión y no es así no es así son proyectos o sea bitcoin hoy en día es una reserva de valor digital que es lo que es igual que el oro en su momento empezó a serlo y quien no lo ve así que le pregunta a un ruso que era multimillonario hasta hace dos días y ahora es multimillonario pero en bitcoins y yo creo que eso va a afectar a todo desde la desde el punto de vista tanto terrenal puramente terrenal como tú decías de comprarme mis propios terrenos y yo amparar esa libertad individual como desde un punto de vista tecnológico de saber hacia dónde ir como 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 moverme o sea estamos yo lo dije antes estamos en una etapa biságara y lo que y lo que tenemos es que adaptarnos a estas nuevas circunstancias que nos está tocando vivir cada uno toma sus propias decisiones pero yo creo que la clave en todo esto es no perder la fe lo primero y y aprender a adaptarse a al compañero de baile que nos toca en cada momento bueno yo más o menos para cooperar con el proceso e ir guardando recuerdos favorables y gratos hacia el futuro me voy a cenar un chivo quizá una noche criollo con un arroz con una bichuela claro lo mejor comienzan a escasear también los chivos después los compra Bill Gates todos ellos carlos muchas gracias lo va a ser artificial inclusive te voy a hacer una nueva invitación para dentro de dos semanas porque voy a traer un amigo de francesco no lo he hablado contigo renny que se llama si que un tipo que tiene muchos años oyendo con esa vaina la criptomoneda y el tipo de vaina el tipo se dedica a eso solamente vamos a traerlo aquí para hablar para comenzar a instruir hasta yo para instruirme para no pecar de ignorante es un mundo que hay mucho que aprender de de él y que hay muchas personas yo tengo un gran amigo que es un especialista en ello en Madani yo me quedo alucinado de todo lo que se está haciendo o sea os voy a hablar de de esa adaptación por ejemplo del mundo del campo y al mundo cripto o blockchain que es la tecnología acampada a todo el tema de las criptomonedas en Asturias se produce mucha sidra la mejor sidra de del mundo para mí y ayer yo colaboraba con con un programa sobre sobre la sobre la sidra y hablaban que con la tecnología blockchain están a tú cuando te compras una botella sidra igual que esta botella tiene un código un código de barras tiene un código QR que tú puedes ver en donde se produjo esa manzana qué tipo de manzana es quién procesó esa manzana cómo se procesó esa manzana cómo llegó esa botella hasta ti todo eso lo puedes ver a través de un código QR entonces qué es que eso es bueno o es malo es algo que tenemos que adaptarnos o sea en su momento en Asturias hubo mucha polémica por ejemplo porque las botellas de sidra las servían sin etiqueta de quién producía esa botella y las ponían en el corcho y luego obligaron a poner un sello para que se sepa la marca de que viene yo creo que es todo adaptación y es un mundo apasionante el mundo cripto porque es el nuevo modelo hacia el que va nuestra sociedad lo que vamos a hacer entonces yo voy a coñinar con Checo para traer a Reni para hacer el próximo podcast conversando sobre la criptomoneda del futuro y hacia dónde vamos y tú nos vas a acompañar yo no sé nada de eso pero no pero por Dios tú serás Dios yo seré prácticamente ni siquiera un apóstol porque yo ni idea tengo entonces lo que me refiero yo no llego ni apóstol tampoco la pena es que para el Chivo esta noche no voy a tener una sidra asturiana para poder tomar con la cena Carlos muchas gracias muchas gracias sé que te puse quizás en un momento un poquito pero reiterando que te agradezco mucho que hayas venido porque yo sé no te gusta exponerte por lo que tú decidieras lo que tú hagas pero no ha servido de mucho y saber tu opinión y tu perspectiva siendo español tú veas mucho quiere decir que nosotros los dominicanos nos circunscribimos lo que podemos ver aquí y lo podemos ver por la pantalla pero tú lo has vivido a sangre con tus sentidos de forma tal real no tanto en la parte virtual bueno es mi humilde opinión personal de todo lo que he vivido y cómo creo que que va al mundo por eso digo que podría considerarse desde el primer episodio de gente desconocida gente interesante pues nada mil gracias por invitarme y feliz de poder colaborar con vosotros gracias a ti señores hasta la próxima en vida sana con Juan Carlos Simón y Francesco Geremia 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 Geremia